Así es, muchísimas gracias, muy buenas noches y una noche por supuesto de bendición para todas las personas que están asistiendo a este concierto, Palabra de Dios, sumamente lindas. Me acompaña salmista, pastor y artista. Gracias por estar en Honduras, gracias por hacer todo porque hemos leído lo bueno que ha hecho por el país. ¿Qué significa para usted estar de nuevo en Honduras? Buenas noches. Bueno, vine hace, hola, buenas noches. Vine hace creo que unos casi tres meses atrás vine. Bueno, siempre estoy viniendo, nomás que vengo no en son de músicos sino como en la parte misionera que me gusta que la siento en mi corazón. Vinimos al lugar del Epaterique a construir 19 granjas para poder producir huevos para los niños de estas regiones apartadas de Honduras. Así que siempre estoy viniendo acá a visitar el hospital. Atendimos más de 400 niños y adultos el otro día. Hoy llegué con medicina, aunque vengo a cantar. Traigo medicina para la farmacia que tenemos en el Epaterique también en la zona de la estancia. Y para poder asistir a la gente, ayudar, hacer parte y ser parte de la gran comisión. Esto, el poder también compartir el amor de Cristo de esta forma. Don Roberto, ¿qué mensaje le envió a usted a las personas? Porque muchos dicen, ¿por qué lo hace? Él es de origen chileno, vive en Estados Unidos. ¿Por qué ayuda a hondureños de esta manera tan especial? No, uno tiene que ser obediente a Dios. Obediente y la obediencia y ganancia. Pues nosotros sentimos el llamado Dios a esta nación hace 30 años. Conocí grandes amigos como mi querido pastor Luis Calix, que hoy está en los brazos del Señor. Hoy estoy en la iglesia, que me ha ayudado a mí, me ha apoyado durante tantos años. Este trabajo no lo he hecho yo solo como extranjero, sino lo hemos hecho con gente local, como la iglesia de la Posento Alto, que han sido los brazos, que han sido los vehículos que han puesto a nuestro beneficio para que juntos poder conducirnos a estos lugares. El pastor Luis Calix, de esta iglesia de la Posento Alto, fue el que me enseñaba estos lugares. Yo le iba preguntando a él qué había en esas montañas y junto a él íbamos encontrando lugares donde había mucha necesidad. Así que es un trabajo integral entre gente de afuera que hemos aprendido a amar Honduras, pero también hemos conocido gente linda que nos ha abierto su corazón y nos ha enseñado Honduras. Para aquellos que desconocen quién es Don Roberto, ¿qué trabajo especial hace usted por los dueños? Dice, apoya a los niños, los alimenta. ¿Qué es lo que tiene, cómo apoya? No, bueno, existe el hospital donde se le da medicina a la gente. En el Paterique. En el Paterique, sí, pero no en el pueblo del Paterique, sino media hora más adentro de la estancia. Tenemos una clínica donde ahí tenemos equipos dentales, ultrasonido, se han hecho cirugías menores, hay médicos que se le pagan, que visitan semanalmente, van a aquel lugar y atienden a la gente, a la comunidad, lenca, gente abandonada, gente que está en pésimas condiciones. Y eso es lo que hacemos en aquel lugar, donde ya llevamos casi 22 años ahí en aquel lugar. Muchísimas gracias y bendiciones. Bueno, gracias. Quiero decirle que no lo he hecho solo. Venga acá está la pastora Julia. Julia, Julita ha sido ella, junto a su amado esposo, que hoy está en los brazos del señor, la pastora Julia. Ha sido un apoyo importante en este ministerio. Por eso hoy hemos venido a decirle a la pastora Julia, estamos con ustedes, con la iglesia, Aposento Alto, una iglesia que es abierto los brazos para bendecir, no tan solo a los niños, sino a toda esta nación. Así que estoy hoy acá en Honduras, pero estoy en mi casa. Estoy en Aposento Alto con mis pastores y mi pastora Julia. Y aprovechando, aquí en la capitalina, Colonia El Pedregal, queda ubicada la iglesia Aposento Alto, donde se está desarrollando la actividad. Finalmente, pastora, ¿cómo se siente usted al tener esta visita de lujo? Mara, de una manera muy feliz, porque él, cuando estaba mi esposo en vida, él es todavía nuestro amigo, nuestro amigo de casa y sigue siéndole. Y por eso nosotros, yo como pastora de la iglesia, sigo apoyándole en el ministerio de las misiones con él. Sí, ella nos ayudó hace poco, cuando llegamos hace dos meses atrás, estuvieron mano a mano ayudándonos en todo el trabajo misionero que estamos desarrollando y trayendo misioneros de diferentes partes de los Estados Unidos y le hemos enseñado a amar Honduras también. Bueno, pues entonces estamos mostrando las imágenes, esto está espectacular. Centenares de personas, no solamente de la capital, sino del interior del país, se han trasladado aquí para disfrutar de un show fenomenal y, por supuesto, la palabra de Dios. Las imágenes son de René Martínez. Buenas noches.